buscando una casa semi nueva en chicago pues quédate con nosotros porque esta casa es espectacular y pudiera ser la casa de tus sueños que siempre has estado buscando además en una de las mejores áreas en la ciudad de chicago y una calle espectacular y bueno vamos a entrar a ver en qué consiste esta preciosa casa primero primero debería decirles que la casa tiene cuatro dormitorios y tres baños completos como pueden ver está la casa está prácticamente nueva con una chimenea preciosa tres baños el cual sería ese sería uno esta es la cocina granito todo es prácticamente nuevo los appliances todos son de stainless steel y recuerden esta casa tiene una cocina también entera en el basement y un rec room increíble que lo veremos también cómo puede comprar usted esta casa de hecho esta casa tiene las tasas muy bajas yo he calculado un pago con un 5 por ciento con un préstamo normal el pago sería 1.225 dólares al mes tal como suena con taxas y todo incluido al precio que tiene esta casa el pago sería 1.648 dólares al mes incluyendo seguro y taxas en la parte de arriba pueden ver cómo el master bedroom es súper grande con un master bath increíble que es prácticamente nuevo tres de los dormitorios están aquí arriba y otro está en el basement pueden ver el otro dormitorio de la parte de arriba los techos son catedral ceiling son mucho más altos de lo normal y les quiero enseñar el basement el basement es muy profundo y pueden ver cómo está completamente finis lo cual no ha sido barato hacerlo de construcción pueden ver cómo tiene una cocina nueva también granito un baño increíble como ahora veremos y otro dormitorio al frente si ustedes están interesados en comprar esta casa o ver esta casa simplemente denme una llamada al 773 732 31 00 pueden mandarme una llamada o mandarme un mensaje de texto también pueden ver cómo hay lavadora y secadora y otra de las cosas muy importantes de esta casa es la parcela exterior tiene una parcela muchísimo más grande de lo normal casi dos parcelas serían de a lo largo si las pusiéramos juntas como vamos a ver ahora y un garaje que ha sido extendido también con este patio que podemos ver que han sido más de 7000 dólares sólo instalar este patio ese patio que acabamos de ver fíjense la parcela como es mucho más grande es si pondríamos dos parcelas juntas esta sería casi prácticamente dos parcelas una detrás de otra fíjense qué largura tiene esto el área es excepcional es una casa muy grande y les recuerdo que el pago de esta casa con todo incluido es 1648 dólares con un enganche de un 5% saludos otra vez santiago sánchez y no olviden de suscribirse a mi canal y no olviden de suscribirse a mi canal